El próximo 31 de mayo, Amanda Yeh va a lucir sus mejores galas en una función prevista realizarse en el Teatro Oficial Juan de Vera. Música Sí, bueno, el sábado 31 de mayo, en el Teatro Oficial Juan de Vera, a las 21.30 horas, se viene un gran evento, un gran recital de los muchachos de Amanda Yeh. Así que espero que estemos todos para compartir muy buena música con grandes músicos y grandes amigos. ¿Cómo marcha el tema de las entradas o cómo es? Las entradas muy bien, están en venta en el teatro a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y de 17 a 20.30. El costo de las entradas son muy populares, queremos que esté toda la gente porque Amanda Yeh se va a lucir en el escenario, como se luce siempre. Pero al ser el Teatro Oficial Juan de Vera es una cosa mucho más íntima, es una cosa que los muchachos tienen el público ahí al lado. Así que se siente mucho el calor de la gente y ellos saben ofrecerse eso. ¿Qué vamos a ver ese 31? Bueno, los clásicos de Amanda Yeh que seguramente mucha gente va a estar esperando y después algo de lo nuevo, de ese disco que anda girando por la región, que es Pasión Correntina. Que mucha gente todavía no lo descubrió en su totalidad en cuanto a los temas me refiero. Así que vamos a presentar varios los temas y van a ver algunos chicos invitados, colegas invitados, como por ejemplo los muchachos de Los Aloncitos, que van a compartir, creo que por primera vez, vamos a compartir el escenario del Teatro Vera junto a ellos. Así que desde ya, muchas gracias a los muchachos de Los Aloncitos. ¿Qué gustito tiene ese escenario del Teatro Vera que todo el mundo quiere actuar ahí? Y nada menos que el Vera, ¿no? O sea, es el lugar, es el ámbito ideal para el desarrollo de la música y de la danza, o sea, y lo bueno es que la gente haya aceptado la música popular también. Nosotros hemos tenido tantas experiencias ahí arriba, que a pesar de que hay gente que dice que la música popular no tiene que estar ahí arriba, pero gracias a Dios el público es el soberano y acepta y disfruta del lugar también, con la música popular. ¿Cuál es el mensaje para la teleaudiencia que está mirando hoy el programa? Que nos esperamos a todos, por supuesto, y que va a ser una noche extraordinaria, llena de música y de la gente que gusta del estilo de la mano. Día, lugar y hora. Día, sábado 31, 21 horas, Teatro Oficial Juan de Vera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.